Hola chicos, soy Efe y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de No se SEO. En el anterior vídeo, mi socio Kum y yo os habíamos prometido traeros un curso en el que explicáramos cómo traer una web del inglés, copiarla, traducirla al español, subirla y monetizarla. Una última cosa antes de comenzar, que sepáis que las herramientas y los programas que vamos a utilizar en este curso están en la descripción del vídeo, ¿vale? Para vuestra comodidad. Así que nada, vamos a comenzar a copiar webs. El primer paso que debemos hacer es encontrar una web, esa web que vayamos a robar, ¿vale? Del tema que queráis y montar un WordPress en castellano de la misma. En este caso, nosotros nos hemos decantado por algo de jardinería. Hemos encontrado esta web, que como veis tiene AdSense, ¿vale? Está monetizando con AdSense y que también trabaja con Amazon. Entonces, es una web que nos vale. Lo hemos buscado también en SEMRAS, como veis aquí. Es una web que funciona muy bien en Estados Unidos. Tiene 396.600 este mes. Bueno, en lo que va de mes. Bueno, y que como veis el tráfico que tienes es inmenso. Entonces, la vamos a copiar. ¿Con qué programa la vamos a copiar? Pues con este, el WP Content Bot, ¿vale? Esta es la página oficial. Aquí abajo marca los precios, que es por un mes 27 dólares, por un año 107 y el pago único de 127 dólares. Una vez tengáis el WordPress montado y ya sepáis la web que vais a robar, lo primero que tenemos que hacer es abrir el WordPress Content Bot. El primer paso a dar es el de dar de alta aquí la web, es decir, el WordPress que hayáis creado. Le dais al New Blog y aquí metéis la URL de ese WordPress, el nombre de usuario o admin, como queráis decirlo, y la contraseña. Una vez tengáis los tres, le dais al OK y ya os hace el login, ¿vale? Nada más. Hasta aquí, solo para dar de alta el WordPress en el WordPress Content Bot. Una vez hecho el login del WordPress, tenemos que irnos a New Campaign, abrimos, le ponemos un nombre a la campaña. Este es un ejemplo, JJ. Y lo que hay que hacer aquí es loggearnos, ¿vale? Veis, todo jardinería. Es el login que teníamos del WordPress. Es nuestro WordPress. Primero lo activamos aquí. Y ahora vamos a robar la web. Hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Primero, el que pone Crawler. Esto que hace directamente, pues aquí ponemos la URL de la web que vamos a robar. En este caso sería joyousgarden.com, por ejemplo. Y le daríamos al Play. ¿Esto qué hace? Pues te lee primero todos los sites de la web y después las empiezas a robar. Y la segunda opción que es darle a QSTOMURLs, que aquí directamente nosotros le metemos todas las URLs del sitemap del sitio que queramos robar, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos al sitemap del sitio. En este caso, a mí lo único que me interesa son los posts. Porque aquí está todo el contenido que quiero robar. De nada me valen las categorías o cualquier otro sitio de la web. Aquí es donde está todo el contenido esencial. Con Link Clipper lo extraemos. Nos aparece aquí. Joyousgarden.com. Y directamente selecciono toda la tabla, la copio, cierro que ya no me interesa, me voy al WP-Content y en CUSTOMURLs lo pego. ¿Vale? Yo ya lo tenía pegado. Simplemente darle a OK. Bueno, antes de darle al Pay y que nos lea todo el contenido que le hemos metido, lo primero es que cambiéis el mínimo de palabras. ¿Vale? Yo, por ejemplo, lo pongo en 200, artículos con un mínimo de 200 palabras y para adelante. Ahora le damos al Play y aquí tiene que empezar a leer todas las URLs y va seleccionando aquellas que tengan más de 200 palabras. Bien, una vez haya terminado, le indicamos aquí que nos envía... que... Una vez haya terminado de leerlos, le indicamos aquí que siga el paso 2. El paso 2 es el de coger y robar todos los artículos. Le damos al Play. No tarda nada. Una vez aquí, seleccionamos todos los artículos. Nos volvemos a Campaign. Le damos al Login. Indicamos la categoría, que os saldrá como a mí, sin categoría. Y directamente le volvemos a dar al Play. Y ahora mismo, en Output Articles, tienen que estar todos. Estos son los artículos que hemos robado y que ya podemos llevarnos a un CSV. ¿Cómo? Seleccionamos todo y Exportar a CSV. Tampoco tarda nada. Bien, pues ya estaría robado. ¿Dónde se encuentra el CSV? Pues vais a vuestra carpeta del WP Content Bot. En Campaigns. En este caso, JJ. Export. CSV. Y aquí nos aparece. Abrimos el CSV. Ya podemos cerrar el Content Bot. No lo vamos a seguir utilizando. Y aquí está todo. ¿Veis que nos aparece File Name, Title, todo por categorías. Lo que tenemos que hacer. Lo primero y antes de nada, es irnos aquí, que nos va a aparecer súper minimizado. La de Content, que es donde están los artículos. Los artículos completos. Bien. El siguiente paso. Tenemos que abrir un nuevo Excel. Y copiar las primeras cuatro categorías. File Name, Title, Description. Idéntico. ¿Vale? File Name. Ahí va. Title. Bien. Una vez tengáis las cuatro primeras, empezamos a traducir. Muy sencillo. Vamos seleccionando uno a uno. Y traduciremos con el Deep L. Entonces, lo vamos pegando en este nuevo que hemos creado. Lo mismo, pegando uno por uno, cada uno en su sitio. Y por último, el Content. Content va a ser el más largo y tedioso. Seleccionamos todo. Lo copiamos. Nos vamos al Deep L. Y empezamos a traducir. El problema de Deep L es que, como veis, os traduce de 5.000 en 5.000 caracteres. Este artículo en concreto tiene 15.568. Bien. Lo bueno de Deep L es que si seleccionáis lo último que os ha traducido, os aparece reflejado a la izquierda. Pues copiamos todo. Y lo seguimos pegando. Esto va a ser el Content. Vale. A partir de aquí, seleccionamos y vamos borrando todo lo que ya hayamos traducido. Lo dejamos volver a traducir de nuevo. Y repetimos el proceso. Volvemos a seleccionar lo último. A partir de aquí. Volvemos a seleccionar lo último. Ya sabemos que más o menos está aquí. Bien. Cobriamos todo esto. Volvemos al Excel. Y a continuación seguimos pegando. Volvemos a Deep L y volvemos a borrar. Y bien, así sucesivamente hasta que tengamos todo escrito y todos los artículos traducidos. Llegados a esta parte del curso, tengo que hacer un pequeño inciso. Y es por todas aquellas personas que a lo mejor ahora estáis pensando que esto de traducir, de pasar toda la web al castellano, esté siendo tedioso, sea un coñazo y os vaya a llevar muchas horas. ¿Vale? Quiero que penséis lo siguiente. Es que cuando creasteis vuestras primeras webs, cada vez que tenéis que escribir un artículo de 500 o 600 palabras, seguro que os llevo más de una hora. En este caso, vamos a traducirla. Nos llevará horas, pero tendremos una web entera. No tendremos que crear todas las entradas y todas las páginas una por una. Y por otra parte, seguro que alguno de vosotros en algún momento ha pagado a una persona para que escribiera por vosotros. Esta persona que te cobra X dinero por tantas palabras o tantas páginas de X palabras. Entonces, de esta forma, lo que nos estamos ahorrando también es ese dinero. Y nada más. Este era el inciso que quería hacer. Seguimos. Bien. Y ahora sí, llegamos a la parte más sencilla del proceso. ¿Vale? Una vez hayamos completado todas las traducciones, abrimos el WordPress que creamos y donde vamos a meter todo el contenido que extraímos de esta web. Vamos a añadir un plugin nuevo. WordPress All Import. ¿Vale? Como veis es este de aquí. Yo ya lo tengo activo. Y una vez lo tengáis activo vosotros, le dais a New Import, cargar un archivo y directamente meter el CSV, bueno, en este caso yo el XLS, donde hayamos hecho todas las traducciones. ¿Vale? Damos al paso 2. Como veis aquí, yo he traducido 10 solo para traeros este vídeo lo antes posible. Y ya está con un ejemplo de 10 páginas traducidas. Y continúo al paso 3. Aquí no tenéis nada que hacer. ¿Vale? Llegados aquí, título y contenido. ¿Vale? Como recordáis, en el CSV que estábamos creando y traduciendo, la parte de title, que es el título. Bueno, pues una vez creada la arrastramos aquí. Y si recordáis también, el contenido lo habíamos puesto en el apartado description, que lo tenéis aquí. Perdón, el content, que lo tenéis aquí. Entonces arrastramos la parte del título, la parte del contenido, lo comprobamos con la vista previa. Y como veis, todo el texto ya está legible. Ya está aquí. Bien, pues una vez pasado esto, continuamos con el paso 4. Aquí os va a pedir el identificador. Nada, autodetectar título. ¿Vale? En todos es igual. No cambiamos nada más. Le damos a continuar. Confirmar y ejecutar la importación. Esperamos a que cargue. Y ya está. En este caso, yo tengo los 10. Vosotros, pues dependiendo de la web que hayáis traducido, tendréis más, tendréis menos. Siempre lo podéis hacer a vuestro ritmo también. Y como veis, está en páginas. ¿Vale? El All Import ha hecho su trabajo. Aquí están todos los artículos que he traducido. Por ejemplo, vamos a abrir uno. Y aquí lo está. Bien, ahora lo que nos quedaría sería, pues, todas las páginas entradas que hayamos creado, ponerlas bonitas, ¿vale? Es decir, cargar imágenes, enlaces, lo que queráis, ¿vale? Cada uno es libre de personalizarlas como que era conveniente. Y una vez finalizada la parte en la que ya personalizamos las páginas que hemos robado y que hemos subido, pues, nos queda ir al Sitemap. Vamos a comprobar que estén todas aquí, ¿vale? Yo tengo las 10. Y extraemos los links. Cogemos la tabla y la copiamos. Y nos la llevamos al FastLink Indexer, pues, para indexar rápidamente todas las URLs creadas de nuestro sitio. ¿Vale? Listo. Y directamente enviar links. Y ya estaría todo hecho. Y hasta aquí, chicos. Este ha sido el curso. Espero que os sea muy útil. Y si os ha gustado, no dudéis en dar un like, en suscribiros. Y si queréis seguir aprendiendo acerca de webs, pues, no dudéis en pasaros por los SEO que os estaremos esperando.